Gracias a la excelente respuesta por parte de los coahuilenses, el DIF estatal tiene listas 300 toneladas más de apoyo para los damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre que afectaron varios estados del país. Personal del DIF Coahuila, encabezados por el director general Sergio Cisbélez, se dieron a la tarea de seleccionar lo recolectado para su envío a las zonas afectadas. Hemos estado trabajando lo que ha sido la familia DIF Coahuila, también voluntarios jóvenes de diferentes universidades, de la sociedad en general, que nos han estado apoyando junto también con los cadetes de Fuerza Coahuila, nos están apoyando a realizar la clasificación de estas 200 toneladas que agradecemos a nombre del gobernador Rubén Moreira Valdés, a nombre de la presidenta del DIF Coahuila, a su esposa Carolina Vigiano, este gran apoyo y esta muestra de solidaridad que han tenido todos los coahuilenses al momento de poder acopiar 200 toneladas, que junto con las 100 toneladas que ya se reunieron también en días pasados, estamos juntando 300 toneladas para poder ayudar a nuestros hermanos que se vieron afectados ahora el 19 de septiembre, el 7 de septiembre, en estos sismos que golpearon a nuestro país. Agradeció la confianza en el DIF Coahuila por parte de las y los ciudadanos que como uno solo se sumaron al llamado de apoyo, dijo que el próximo sábado será la salida de más de 20 trailers con la ayuda de los coahuilenses. Este gran apoyo fue de la región norte, de la región carbonífera, de la región laguna, de la región centro, de la región sureste y ellos decían, se han visto afectados en la región norte y siempre recibieron el apoyo de todos los mexicanos y decían, porque ahora nosotros no vamos a apoyar y es por ello que recibimos desde empresarios que colaboraron, que participaron, pero también el ciudadano llegaba con sus hijos a dejar una bolsa de frijol, a dejar una lata, a dejar algo, a aportar todos para poder conjuntar este gran cúmulo de ayuda, de apoyo, de energía positiva para que salgan muy pronto nuestros hermanos que se vieron afectados por el sismo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.